Nació una flor al pie de unas ruinas Donde no la vio nadie El sol no más desde su eterna altura Supo que aquella flor vivió una tarde Daste una flor al pie de unas ruinas Donde no la vio nadie El sol no más desde su eterna altura Supo que aquella flor vivió una tarde Así fue mi destino de la vida Pocantando en la aridez de amargas soledades, oculta en su dolor vive mi alma, Dios solo de ellas. Así fue mi destino vegetando, en la aridez de amargas soledades, oculta en su dolor vive mi alma, Dios solo de ellas. Dios solo de ellas sabe.